Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Renault porque ahora el equipo Renault ha fichado como asistente de diseño a un ingeniero de la escudería Mercedes y bueno, Matthew Hartman es el nuevo asistente del jefe de diseño en el equipo Renault se encargaba hasta ahora de dirigir la integración de la unidad de potencia en los monoplazas del equipo Mercedes y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao